No freaky way Ey, Miss el F baby Voy a romper el beat En el freestyle Esto dice así Woo Gracias a Dios pa' vivir Tengo lo necesario Disfruto del día a día Si no sea millonario De solo poderme levantar Y ver la luz del día Con eso es necesario Con este freestyle se me prende el foco Como los Power Rangers Destruyendo monstruos Marca el terreno Conmigo te vas en bajada Perdiendo los frenos Dun dun tra tra Dun dun raka raka Escucha como rompo el beat El que te pone loco a ti Se me esta elevando el key Ya se me esta elevando Por eso te lo estoy rimando Te lo canto y tu Después de tres días procesando Me dicen mi TLB Para que ya me estoy enlocando Porque tus ideas Te estan traicionando En tu misma mierda Te estas ahogando Mi TLB baby Día a día progresando Voy subiendo tranquilo escalón Y tu te pierdes en el tiempo Pedazo de maricón Yo matandote como King Kong Y tu me ves en la calle Y me saludas como el gato de foto Japón Mi TLB baby Soltando mis ideas locas Ponme en la pista Que yo la convierto en arte Y la pongo a producir Pero... Don't them beats uh Yeah A silencio